La Vía Rápida La Vía Rápida Va a echar ese edificio y se escapó con la moto Se dirige hacia la Vía Rápida Lo atraparemos Tengo una sorpresa especial Esperándolo más adelante en la próxima luz Allí va Muévanse Estos tipos parecían querer problemas Ahora, ¡salid de aquí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Me está encendiendo una trampa! ¡Ey, atrás! ¡Oh, hermano! Debo pensar en algo rápido ¡Ah! Espero que mis frenos sean buenos ¡Ah! ¡Ah! Uno menos Nos acercamos hacia el objetivo ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! Estoy en peligro Esta terminal está en peligro Conexión de transformación automática ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Fin de secuencia de evasión La terminal recupera su configuración original ¡Oh! 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 ¡Oh!